¡Hoy vamos a tatuarnos! ¡Primos! Bienvenidos a un nuevo video, somos Niukita y Karilenko. Para los que no me conocen, yo soy la niña del meme. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Lo que van a ver hoy es el tatuaje que nos dimos hacer. ¡Vamos a verlo! Hola, Niukita. Hola, Karila. Bueno, hoy es el día del tatuaje y la verdad que sí estoy muy nerviosa. Niukita me avisó casi de un día para otro y la verdad que estoy así de que no lo puedo creer. Y el toque que yo me voy a hacer, pues estoy feliz. ¡Ay, yo me siento nerviosa, Ana! ¡Ana, no, estoy emocionada! Es mi primer tatuaje, entonces pueden entender que estoy así como que no sé cómo siento, pero bueno. Pues el tatuaje que se hace Karilenko, yo pienso que se iba a aguantar, pero yo la probé nerviosa desde ayer. Vendrá mi venganza de reírme de ella. Yo siento que Niukita va a estar así como sin nada porque ella ya tiene uno que otro tatuaje, entonces ya para ella no es una novedad. En ese momento pues yo pienso que me va a estar agarrando y diciéndome, primita, perdón por todo lo que te hice, ayuda. Más que nada es la incertidumbre de no saber qué tipo de dolor es, espero no desmayarme porque ya les platiqué que yo me he desmayado por infecciones, espero que hoy no sea el caso. Pues yo para acarmarla solo para avisarle y decirle a Karilenko que se siente como si sacara sangre así, o sea... Di la verdad. Pero bueno, ahí es que les digo, estoy nerviosa. Ya, güey, no te debes desmayar porque se ve mucha sangre, güey, así como cuando vas a una estudia sacaste sangre que se te ve toda la pincha de sangre así, güey. No te da un droma. No te da un droma. Por tu tatuación de mamones. ¿Por mi qué? Por tu p*** tatuación mamonas. ¿Por qué no me la... Porque hay que me voy a desmayar, chingas de tu colo. Una mamá. Yo no soy de desmayo. Y aquí está la dotación De azúcar Para que me suba La adrenalina Me suba la adrenalina Me suba la adrenalina Me suba la adrenalina Ya cállate Me suba la adrenalina Me suba la adrenalina Qué hermoso Tengo esto ya ¿Por qué me estás diciendo de cosas? ¿Qué cosas? Tú ya andas mamando En vez de que me ayudes A no ponerme nerviosa Me estás chingando Nerviosa Nerviosa Y me suba la adrenalina ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me suba la adrenalina Y me suba la adrenalina Ya estoy nerviosa. ¿Cómo te sientes? Pues me siento contenta porque ya tenía ganas de tatuarme, estoy nerviosa, no sé ya. Y me estoy más emocionada por ver la reacción de Kylen con, no sé, como que eso me llena de emoción, de jajaja. ¿Qué le va a pasar a mi maldita? No, no, ojalá que no se ponga mal de verdad porque si no sí me va a caer de la grisa de lo p*** ridícula que es que... A ver, se tuvo que chingar un p*** chocorrol, o sea, chingado de quién en su p*** madre fue y se hace eso de esto, ay, ¿qué es eso? No puedo creer que yo tengo una prima tan mamona y especial. ¿Qué harías si me desmayo? Pues te empiezo a grabar en Instagram, empiezo a grabarte a cagarme de la risa. Te vas a espantar si me desmayo. No, ay, ¿me dais? Pero esperemos que no pase eso. El Guisus, por favor, no. Lo que le manda, ¿sí? Que no se va a asistir. Yo creo que es que te quiero decir. Ay, Dios mío. Pues yo te veo muy relajada. Pues yo te voy relajada, yo te quiero poner nervios a ti. ¿Y por qué me quieres poner nervios? Para que te desmayes y nos hagamos vidas. No. ¿Por qué eres odioso? A ver si quieres checarla en el espejo y dime si no lo veo. ¿Qué me vengo? ¿Tengo la lengua blanca? No. No, estoy explicándole. Sí. Tengo la lengua blanca porque me perforían 10 minutos. Sí. Y pues así pasa, ¿no? Para que no empiecen a decir, si lo veo. Sí, casi. Así. Así. Tienes que ir tú primero, escucha. No, tú. Tú vas a ser el primero. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que te vayas primero cuál es el puto perro. No. Ay, ¿ya ves? ¿Por qué eres culera? Tienes que ir tú primero. Ay, ¿por qué peleas con la gente? Sí. Uh, 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 uh. Me vas a atar. Yupi. Estoy nerviosa, güey. Deja de chingar la madre porque estoy nerviosa. ¿Por qué estás chingue y chingue la madre? ¿Qué más? ¿Estás viendo que ya me estoy poniendo nerviosa? No, porque es que me vayas a desmayar, güey. Es una pastilla, si quieres tomarla, déjame chingado, padre. Qué oso. Perdón. Que respeta mi miedo. No, no. Pero sí, me tomo una pastilla, ¿no? No, mami. No, 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 no. No seas ridícula. ¿Qué más? Bye. ere Gracias por ver el video. 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 Les vamos a enseñar el resultado final de nuestros tatuajes. Ahora sí, ¿dónde te hiciste tu tatuaje, Nikita? Bueno, antes de que nos enseñes, platícanos cuál fue tu experiencia en el día de hoy, cómo te la pasaste. La verdad me la pasé increíble con ella, ver cómo sufría y a la vez no, porque pues al final de cuentas aguantó el tatuaje porque no fundó. Yo no me le quería meter miedo, ¿no? Yo tenía todas las manos sudadas de verdad de los nervios. De verdad estaba bien mojadita. Bueno, ahora sí, el resultado final. Tu tatuaje, muéstranos dónde fue. Yo me hice un tatuaje en la mano, no tenía como lo dije un significado, pues me lo hice por gusto porque pues tenía ganas de unas mariposas, porque se ven cool, la verdad se ven bien. Y tú, Kailin, ¿cómo? Yo pues estoy feliz. ¿Qué te la pasaste? Lo logré, lo logré, lo logré. En serio, en serio de verdad estoy muy feliz porque no creí, o sea, todavía no me la creo. Y mi tatuaje es en la muñeca. Lo que siempre quise. Ya saben que yo soy fan de Rammstein, así que, ¿cómo la ven, primo? Sí, la tatuadora de verdad, muy profesional. Muy mal. La prima Karen. Los datos de ella y del estudio donde pueden ir a tatuarte se los dejamos en la descripción. El estudio se llama Barra Brava Estudio Tattoo. O sea, excelente servicio. Además del tatuaje, yo me hice una perforación en la lengua, que igual aquí la vamos a dejar en la descripción de la muchacha que me hizo esto. No se van a arrepentir, de verdad. Vayan, coticen o incluso revisen su Instagram, sus redes sociales, porque no se van a arrepentir. Está muy bien, pero estoy feliz, 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 feliz. Ahora sí les puedo presumir. No, está todo el tiempo así. Yo te voy. Como la niquita. Así, así, no, eh. Así me hace, así. Ah, así. Bueno, así o así, así o como sea. Pero no, ya saben, suscribanse. Den like, compartan. Sobre todo, suscríbanse. Ayúdenos a llegar a los... ¡Cien mil! ¡Uh! ¡Cien mil! ¡Queremos cien mil! ¡Queremos cien mil! Y nos vemos... ¡En el próximo video! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.